Viajando a la Carta Bahia Solano llega a usted gracias a Moonflights, la aerolínea que desde Medellín viaja a Quibdó, Pereira y Bahia Solano. Moonflights vive, sueña, viaja. Hoy en Viajando a la Carta, el menú está servido. Un destino donde podrás disfrutar de una vista inigualable que no encontrarás en otro lugar y es la combinación de la selva con el mar. Un destino donde no solamente vas a encontrar ballenas, que por excelencia es su fuerte, vas a encontrar tortugas y una gran biodiversidad que no te puedes perder. Un lugar en donde el Pacífico colombiano deja kilómetros y kilómetros de playas en donde el cielo se refleja en ellas. ¡Bienvenidos a Bahia Solano! Viajando a la Carta Viajeros, viajeras, hoy comienza una nueva aventura desde Viajando a la Carta y es que vamos a visitar el destino de Bahia Solano. Ustedes y nosotros nos vais a acompañar a conocer este lugar y por supuesto también a conocer los aviones de la aerolínea en la que vamos a viajar en esta ocasión. Quiero que nos acompañéis a ver el alistamiento y todo el trabajo que conlleva realizar un vuelo de este tipo. Así que os invito a que conozcáis a la aerolínea Moon Flights, cómo trabaja y cómo son sus aviones. Y desde el aeropuerto Olaya Herrera tenemos una muy buena noticia para el turismo colombiano. Una nueva aerolínea comenzará a operar con diferentes destinos nacionales. Acompañadme para conocer de qué se trata. Cuéntanos por qué y cuándo nació la aerolínea. Nació en febrero del 2021 debido a la necesidad que tenemos para conectar todos los municipios y nuestros pueblos. ¿Qué hay detrás del equipo en tierra del aerolíneo? Bueno, es ya una planta muy grande. Tenemos un holding que es una OMA y estamos certificados en 121. Y tenemos un equipo muy íntegro de 50 personas aproximadamente. Nuestras aeronaves son unos J-Stream 32. En este momento tenemos tres. ¿Cuáles son las rutas que ustedes están cubriendo? En este momento tenemos Medellín-Vaya Solano, Vaya Solano-Medellín, Medellín-Qibdó-Qibdó-Medellín, Medellín-Pereira-Medellín y Medellín-Armenia-Medellín. David, una de las cosas más importantes a la hora de generar confianza con los clientes es la seguridad. ¿Cómo le garantizan ustedes la seguridad a los pasajeros? Siempre vamos a estar recalcando a los pasajeros dónde se deben sentar, dónde se deben ubicar. Las instrucciones que deben de seguir. Correcto. Entonces, nuestros briefings siempre van a ser completos. Nos tomamos el tiempo para que todo sea de acuerdo a las directrices y siguiendo unos estándares de operaciones. No solamente yo, son todos los pilotos los que tienen esta misión. El infiesto, orden de cargue. Los invitamos a volar con Moon Flight. Vive, sueña, viaja. ¡Bienvenidos! En Viajando a la Carta nos ponemos muy felices cuando una nueva empresa turística se funda. Es por eso que hoy estamos acompañando en su inauguración a la aerolínea Moon Flight, que comenzará a operar desde la ciudad de Medellín, Colombia. Nos acompaña hoy Carlos, que es el gerente de la aerolínea Moon Flight, que cordialmente nos ha invitado a esta inauguración, a esta rueda de prensa cortica, para explicarnos un poquitico cómo va a operar la aerolínea. Yo, Carlos, quería aprovechar y preguntarte un poquito cómo es ese relacionamiento, cómo están pensando relacionarse en el mercado, tanto con clientes como con las agencias de viajes. La idea nuestra es aportar socialmente a la comunidad, ¿cierto? Que la gente del Pacífico, la gente del eje cafetero, pueda desplazarse sin ningún problema, tanto en temporada alta como en temporada baja. Es un servicio que es por el respeto, que es buscando la integración de las regiones y un desarrollo también, no solo para nosotros como compañía, sino a nivel regional. Buscar que podamos encontrar un punto de equilibrio entre el costo del tiquete, para que el nativo y el turista se pueda desplazar a estos sitios turísticos que son, o sea, son formidables y son hermosos. Si eso es verdad, la aerolínea está viajando a Quibdó, a Pereira en el eje cafetero y a Bahía Solano, que es un paraíso exótico, natural, digno de mostrar, tanto en Colombia como a todos nuestros amigos en el mundo de Viajando a la Carta. Viajando a la Carta Viajando a la Carta a Bahía Solano llega a usted gracias a Moonflights, la aerolínea que desde Medellín viaja a Quibdó, Pereira y Bahía Solano. Moonflights. Vive. Sueña. Viaja. Viajando a la Carta Una vez pisas el Pacífico colombiano, pero la calidez de su gente y sus sonrisas contrastan con la alta humedad del ambiente. Amigos de Viajando a la Carta, Moonfly les agradece haber volado con nosotros a nuestros destinos Bahía Solano. Los esperamos en próximos vuelos. El hecho de solo poder llegar por vía aérea o marítima es quizás lo que mantiene este lugar tan exuberante y mágico. Este pequeño lugar es una maravilla para el ecoturismo, ya que es de los pocos sitios del planeta donde encuentras selvas vírgenes que parecen comprometidas en una unión libre con el mar. La espesura de la selva, la virginidad de las playas y el cálido Océano Pacífico y sus olas son el escenario perfecto para disfrutar de muchas actividades como el avistamiento de ballenas y delfines. Participar en liberación de tortugas, senderismo, buceo, snorkel, surf con grandiosas olas, pesca deportiva, acampar, caminatas por la selva, observar espectaculares atardeceres o refrescarse en las numerosas cascadas y numerosas fuentes de agua que desembocan en el mar. Nos asombra ver la cantidad de extranjeros que vienen a disfrutar de esta maravillosa región colombiana, quienes aprecian todo esto, pero más aún, su gastronomía, la cultura, su gente y su ritmo de vida tan tranquilo. Queremos saber un poquitico más acerca del impacto del turismo en la cultura y de la cultura en el turismo y en los turistas. Se ha tratado de que el tema cultural influya en el turismo hasta el punto de que ya el turista quiere venir a Bahía Solano solamente a conocer temas culturales, los diferentes tipos de baile, las artesanías que hacen parte de nuestra cultura, cómo vive nuestra gente, cómo viven nuestras comunidades indígenas, que eso se ha vuelto ya, digamos, un producto cultural, el tema indígena en Bahía Solano. Bueno, Julio, ¿y dentro de esas manifestaciones culturales, usted cree que cuáles son las más representativas, qué fiestas hay, se involucra a los turistas? Es el Festival de la Bahía, es un festival que se realiza del primero al siete de agosto, es una razón de mucho peso para que el turismo llegue, porque combina con la temporada de ballenas y llega mucho turista y se involucran, se involucran con las diferentes expresiones culturales, tú ves que el turista se mete a las comparsas, se mete a bailar, se mete a bailar la ruca, bueno, sí, hay una compaginación entre el turista y la comunidad. Este es como el muelle turístico de la región y de aquí se maneja toda lo que es la despensa económica de Bahía Solano. Aquí llegan estos barcos cargueros con la mercancía que viene desde puertos como Buenaventura a surtir todo lo que es el comercio, el mercado y la alimentación de la región. Por lo tanto, aquí la vida puede ser un poquito más costosa en ese sentido, pues porque la producción realmente llega a través de estas embarcaciones. Obviamente, aquí hay un sustento muy interesante de la pesca marina autóctona de acá, donde ya contrarresta un poquito, pero la mayoría de los productos perecederos que se utilizan en el diario Vivir de Bahía Solano, vienen realmente por ese tipo de embarcaciones y hace que el costo de la vida aumente un poquito significativamente. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Para Viajando a la Carta ha llegado el momento más esperado y es el día del avistamiento de ballenas. La temporada para ver a estos cetáceos en su hábitat natural va desde julio hasta octubre. Vamos a ir hasta la Ensenada de Utría, uno de los grandes parques nacionales de Colombia, a ver si logramos verlas desayunar. Salir a buscar ballenas acá en el Pacífico Colombiano es una actividad que no la hace cualquiera. Las personas que guían estas embarcaciones tienen un conocimiento ancestral que es transmitido incluso de generación en generación, detalles precisos y exactos que les permiten identificar dónde se encuentran las ballenas. William, ¿cómo hacen ustedes para poder determinar y entender en qué punto puede estar la ballena? Estamos muy pendientes del soplo y sabemos ya perfectamente bien identificar ese soplo, que sea en la parte rocosa, o sea sobre el mar adentro. Ya la vemos con mucha facilidad por eso. Salimos expectantes con la mirada al horizonte camino a la Ensenada de Utría, mientras el pinto nos golpea el rostro y cuando nadie lo esperaba, vemos como de la nada este maravilloso animal sale con un impulso increíble dando este salto fuera del agua, algo que realmente nos llena de emoción. Un espectáculo que se repitió varias veces para nuestro deleite. Después de unos minutos de navegación y disfrutando de la paz y tranquilidad del océano, vemos en el horizonte la costa. Hemos llegado al Parque Nacional Ensenada de Utría, una bahía hermosa en el que la selva y el Pacífico parecen uno solo. Ya estamos en el Parque Nacional Natural, la Ensenada de Utría. Nada más llegar por el mar, veíamos que es un lugar con gran diversidad de flores. Hay demasiados distintos árboles que generan una combinación visual bastante hermosa. La arena de la playa es un poquito oscura, pero eso no le quita lo hermoso al lugar. Es una playa bastante espectacular, miren esta vista. Natalia, cuéntanos qué es esto que tenemos en esta mesa. Bueno, en esta mesa, digamos, tenemos varias especies. Aquí, por ejemplo, son corales, ya se encuentran pues obviamente ya están muertos, pero damos como una demostración para que la gente entienda pues cómo es un coral. ¿Y por qué son tan importantes? Son importantes porque estos corales son los que permiten, digamos, como un tipo de vivienda para los peces, para especies marinas. Y por aquí veo un tarro con una serpiente. Esto es impresionante. Sí, esto, digamos, es una equis. Es conocida acá en todo el Parque Nacional. Es una serpiente que pues aquí en este momento por el fórmol está ese color, pero ya por lo normal es roja con negro. Es una serpiente venenosa que es, digamos, bastante delicada acá al momento pues hacer los senderos y demás y se encuentra cerca los ríos. Y esta es una coral, que también, digamos, está en formol, pues que también por cosas de allá es un poco, ya no es venenosa, así es un poco más cerca del territorio. Estos de acá ya son escorpiones. Este es el tercer, el segundo mamífero marino más grande que existe, que es el cachalote. Hace parte de un grupo que se llama odontocetos, porque ese grupo está entre misticetos y odontocetos. Las ballenas pertenecen a los misticetos. Entonces la diferencia es que las ballenas no tienen dientes. En vez de dientes tienen una celda o una barba que les permite filtrar su alimento. Y los cachalotes, los delfines y las orcas, lo que tienen es un diente, por eso mastican. Nos visitan las ballenas, es el primer grupo. Nos visitan también las tortugas. Y nos visitan también las aves, que vienen desde el norte, también huyéndole al invierno. Entonces nos visitan desde noviembre más o menos hasta enero. Y también posicionan a Colombia como el país número uno en diversidad de aves. Y el último grupo que nos visita es la gallona. La gallona es un pececito pequeño, es una anchoa. Es una pequeña sardina que nos visita desde Costa Rica. Va bajando, nos visita en el mes de mayo más o menos. Y este pececito se utiliza para pesca tanto artesanal como deportiva. E igualmente es un pez que se come en otros peces. Entonces con este pececito nos visitan todo lo que son los atunes, el tiburón ballena, el marlin, el pez vela. Entonces son los cuatro grupos distintos que nos visitan a través del año. ¡Gracias! ¡Gracias! Viajando a la carta Viajando a la carta Bahia Solano llega a usted gracias a Moonflights. La aerolínea que desde Medellín viaja a Quibdó, Pereira y Bahia Solano. Moonflights. Vive. Sueña. Viaja. Viajando a la carta El Pacífico colombiano es un lugar que tiene múltiples atractivos, pero el más reconocido de ellos es su vida submarina. No solo las ballenas en su temporada nadan en estas aguas, también lo hacen diferentes especies de peces que son los más codiciados por los pescadores del mundo. Pescadores de diferentes lugares de Colombia y el mundo se dan cita en el segundo torneo de pesca de Bahia Solano. Viajando a la carta, en exclusiva, fue testigo de la presentación de este evento que se populariza cada vez más entre quienes tienen a la pesca como un hobby que les entrega grandes satisfacciones y que en este bello escenario no será la excepción. El Pacífico es una fuente, es una despensa gigante de especies para el mundo. ¿Qué especies son las más representativas y cuáles son las que más se buscan en este segundo torneo? Mira, Bahia Solano es un sitio paradisíaco. Yo vengo a Bahia Solano desde el 2008 prácticamente todos los años. Y pese a que Costa Rica tiene un sinfín de especies y es reconocida a nivel mundial, el ambiente bahia Solano, de la biodiversidad, de estar en medio de la jungla, de no tener carreteras, de tener ballenas, de tener aves extrañas, de tener todas estas cosas, hace que esto sea un paraíso. Aquí tenemos marlin negro, marlin rayado, marlin azul, pez vela, dorado, atunes, aleta amarilla, bonitos, gallos, cuberas. En realidad es algo interminable la lista de peces y opciones para el pescador deportivo en Bahia Solano. ¿Qué es un lugar de pescador deportivo en Bahia Solano? ¿Qué es un lugar de pescador deportivo en Bahia Solano? Un lugar de pescador deportivo en Bahia Solano porque en USA, cuando vas a pescador, vas a ver 100 otros peces en un día. Aquí, creo que en este torneo, hay 25 peces. Puede ir allí y puede ver 1 o 2 otros peces todo el día. Y no hay mucha competencia, y creo que los pescadores no pueden sentir la presencia de tantos peces. Yo diría que a alguien que quiere ir a un lugar de pescador deportivo con tanta oportunidad, visitar Bahia Solano. Es un lugar maravilloso en el mundo, tranquilo, es increíble. Si tienes la oportunidad, ven aquí. La pesca ha sido una pasión toda la vida. Mi hijo también me acompaña aquí hoy, y desde mi padre. Esto ha sido como por generaciones. Quien tiene un animal de estos, son sumamente bellos. Enganchado y después lo soltamos. Los animales acá en Bahia Solano son de un súper tamaño. Y la magia del lugar. El Pacífico colombiano tiene magia, y la gente del Chocó es demasiado amable. Yo pienso que para los pescadores no hay mejor sensación que la de tener enganchado un animal de tantas libras en un océano tan diverso como este. Mira Chucho, yo llevo pescando desde que tengo uso de razón prácticamente. Y realmente lo que vos decís, ese movimiento de la caña cuando el pez se engancha y empieza el carretel a sonar, y uno siente la sensación de que el animal te va a ganar, va a ganar esa batalla con vos, y vos empezás a sudar, a disfrutar el momento, el movimiento del bote. Porque acá es una cosa completamente diferente. O sea, yo les digo a los clientes y a las personas que traigo acá, a los amigos, que la pesca en Bahia Solano es la graduación. Literal acá vos te encontrás con absolutamente todo. Te encontrás con biodiversidad, te encontrás con animales espectaculares. Una salida memorable. Que tú digas, esta salida la recuerdo porque pagó definitivamente la venida acá. Me acuerdo de una que tuve en julio con otros amigos. Salimos 35 millas y nos encontramos unos delfines y unas atuneras. Una cosa loca, completamente loca. Los atunes no se iban, los atunes eran ahí. Nosotros sacábamos, volvíamos y lanzábamos y volvíamos y sacábamos atunes. Eran atunes gigantes. O sea, llegamos a capturar atunes de 120 libras y habían más grandes todavía. Bahía Solano, un destino ideal para la pesca deportiva, lo espera para vivir una experiencia inigualable en sus aguas llenas de riqueza en vida submarina. No, 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 no. Viajando a la carta.